No tengo ganas Si tal vez mañana comparta tu alegría, tu sonrisa sea la mía Que los estruendos queden muy atrás Me levante de mi cama y puede imaginar pesar, soñar, volver a creer El juego de la guerra forma parte del ayer Bromeo bombas caer entre la gente Quizás mañana todo sea diferente Oigo gritar hostiles del ambiente Quizás mañana todo cambie de repente Quiero vivir, es mi intención Día a día luchar contra la muerte Desde mi ventana A perdido ese olor Una bofetada De destrucción Corro despierto, sin aliento Terror es lo que siento, a ver los ojos de mi madre Veo su rostro tan preocupado, alterado ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa por su mente Tal vez huir sea lo más inteligente ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa por su mente Quizás huir sea lo más inteligente Desde mi ventana A perdido ese olor Una bofetada De destrucción Desde mi ventana Desde mi ventana A perdido ese olor Una bofetada Una bofetada De destrucción Si hay un mañana Si hay un mañana Tal vez Un futuro Mejor 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 Una bofetada Una bofetada De destrucción Si quizás Un día Un día Un día Ya no cuente el día a día, es señal de que este mundo ha dejado de poder llorar Y quizás mañana salga el sol y todo cambie de color ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo él? Difícil no mirar a otro ¡Otro!